Hola amigos y amigas como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy con una nueva edicion de un nuevo review Esta vez vamos a hablar de una de las motos mas vendidas de Daytona Con un diseño un poco similar a cierta moto Si Honda CVE 2190 Vamos a hablar de la Daytona Wolf 200 Una moto muy elegante, muy agresiva y muy deportiva Sin nada mas que decir Comenzamos Antes que todo he visto que mas del 90% que veo en mis videos no esta suscrita Suscribite, no toma ni un minuto y me ayuda muchisimo En serio, lo agradezco Para esto tenemos que mencionar lo siguiente Y es que esta moto a pesar de que es muy bonita y elegante Tiene un sistema diferente Eso si, es una moto como todas las demas en cuanto a motor Ya que su motor es de 4 tiempos a cadenilla Con una ventaja única que es su valenciador Que le permite pues que las vibraciones no sean tan altas El motor es COHC con presión de 9.3 a 1 Osea puede entrar tranquilamente en lo que es la gasolina Ecopaice en nuestro país O Extra Pero sin embargo es recomendable pues este tipo de motor ya ponerle super Pero a pesar de que es de baja cilindrada Es recomendable ponerle esta gasolina ya que su octanaje es mayor Y le permite pues que funcione de mejor calidad Eso si, como sabemos actualmente el país cuenta con una situación cara en cuanto a la gasolina Pero es una pequeña recomendación que hago contar El cilindraje de este motor es de 198 centímetros cúbicos Es decir no es 200 Mas sin embargo pues su ensamblada es realizada en distintos países Si, es China, si, se parece la onda Pero todas estas motos son japonesas Osea de continente asiático Ahora bien, la ensamblada es lo que varía Muchas de estas motos se las ensamblan en Colombia, Ecuador en acabados México, entre otros, incluso Brasil Entonces esa es su variante Mas sin embargo todas cuentan con esta misma capacidad Ahora bien, como esta moto se produce aquí En lo que es su sistema de calidad varía un poco Ya que a veces salen muy buenas y a veces resultan demasiado malas Mas sin embargo no considero que sea culpa de la moto Sino mas bien del quien la maneja Y que tiene esta belleza? Pues bueno, esta cuenta con un torque máximo de 14 Nm a 6500 revoluciones Y una potencia máxima entre 15 a 16 caballos de fuerza a 7500 revoluciones Por que digo que entre? Porque varía bastante depender fabricante Como lo mencionaba esto de la acotación de lo anterior Su sistema de arranque es completamente eléctrico No cuenta la pedal Sus velocidades son de 6 velocidades Que para una moto 200 en este país Le permite generar una velocidad máxima de aproximadamente 120 km por hora He visto que hay motos de estas que llegan hasta 130-140 km por hora A 130 puede llegar estándar, si Ahora bien, forzarías mucho el motor y le puedes causar incluso problemas Después de hacer dicho chiste Para superar los 130 km por hora es recomendable Es recomendable cambiarle balancin, lo que es el kit de arrastre, el sistema de salida de aire, entre otros Y te lo aseguro que puede llegar tranquilamente a 140 km por hora Ahora bien, pasemos a hablar de su frenado Y es que esta cuenta con un sistema de disco delantero y posterior de 226mm Lo cual es dado a doble leva, lo que le permite que frene bien con la velocidad estándar Como no llega muy rápido y si el peso lo permite pues ya que es de 128 kg Ideal para esta moto Su suspensión delantera es estereocópica de aceite invertida Lo cual le da un toque mucho más agresivo Y su suspensión posterior es de un monoshot con regulación Adaptable en tres posiciones Ideal para lo que es, eso sí Yo he visto y probado una de estas motos y son un poco rígidas su subvención Mas sin embargo es ideal para la ciudad Es baches y muros Eso sí, no la recomiendo para el campo Ya que sus llantas, la delantera de 110, 70, rin 17 Y la posterior de 140, 70, rin 17 también Son netamente de asfalto Es decir, no son aptas para entrar en lo que es el campo No la recomiendo porque le terminaría dañando mucho la moto Por su suspensión y sus llantas Ahora bien, la capacidad del tanque es de 13.5 litros Estamos hablando de dos galones y medio casi Lo cual le permite que con una tanquea llena Lleguen a 400 kilómetros de recorrido Perfecta Ideal para lo que es, este Ideal para lo que es perfecta la ciudad Y maneja también pues este sistema de que Es económica para el bolsillo del campo Sus luces, todas sus luces son LED Todas sus luces son LED Y el precio de esta moto es de aproximadamente Dos mil trescientos dólares Varia porque en proporciones llega a valer hasta Mil novecientos, mil ochocientos dólares Y en viajes escasos hasta dos mil quinientos Pero su precio estimado es de dos mil trescientos dólares Ahora bien, lo que pienso de esta moto es que es perfecta para lo que es Una moto de ciudad ideal para lo que es caminos largos Si, tranquilamente con esta moto puedes viajar Puedes adaptarle maletas Yo he visto que muchas las ha modificado también para eso Es un poco cómodo su asiento Para el piloto o para el copiloto El cambio es un poco más rigido Pero sin duda alguna es perfecta Bueno, eso ha sido todo de mi parte Espero les haya gustado el video Ya saben que tienen que hacer Darle like, comentar, compartir Conmigo será hasta la próxima semana Con un nuevo video Nos vemos Adiós